Vosotros siempre preguntáis por qué todos los planes que propongo apuntan a Torcuato Ferreira. Éramos amigos, o eso creí yo, y apenas tuvo la oportunidad, me disparó. Tenemos que unirnos y demostrar fuerza. ¿Qué es eso? ¿Te suena? Ya sé con quién me engañando. Ya que empezamos con las clases de tango, ¿me daría otra clase? En un rato voy para allá, pero no salgas. Ah, te espero. Bruno es una incógnita para mí. Torcuato es mi certeza. Sin embargo, yo no tengo dudas. Lo que yo quiero es invitar a la cena. Acepto. ¿Casarse conmigo? Argentina, tierra de amor y venganza. Viernes, 22 horas, por el 13.